¡Ay! Cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría, se aproxima la tristeza Menas y melancolías El corazón se dilata, me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado Es una mala travesía Que a mi marca naufragó en el mar de tus mentiras Y debo nadar más bien Y quiero alcanzar la orilla Que siempre en tu laberinto es la entrada Es la salida, todo tiene su principio Pero yo no lo sabía Si un lucero brillaba, que la rosa florecía Si la luna me guardaba, traíse en el que tú me hacías El viento corrió en mi contra las piedras Y se le ponía en el salmismo Señor, que acanto y adorno a mi fantasía Con sus labios me besaba Lleno de hechicería A esta dificilidad Pensamiento que mala de su muerte la mía Te quieren tanto a mis ojos Y hasta las horas de mirar Y es por eso que no miedo Que te quiero y no todo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!